¿Problemas con la iluminación en tus fotos y en tus videos? Yo te voy a dar en 5 minutos 5 tips básicos para mejorar tu iluminación. Ok, bros, ¿cómo están? Yo soy Chuck Ross. Vamos a poner en el cronómetro 5 minutos. Y en este momento iniciamos. Tip número 1. Utiliza difusores para controlar tu luz. Un difusor es aquella pantalla que nosotros utilizamos para poder difuminar nuestra intensidad de la luz. Nos va a dar una suavidad, sobre todo si estamos hablando de piel y textura en un rostro para una fotografía de retrato o de moda. En cierta forma, también para nuestros productos nos suaviza esta fuerza de la luz que tiene para poder nosotros minimizar las sombras. No queremos eliminarlas al 100%, pero sí suavizarlas. Recuerden que las sombras nos dan textura y nos dan un poco más de cuerpo y se ve un poco más robusta nuestra estructura en nuestro producto o en nuestro personaje. Por eso, utilizar difusores. Y si no tenemos, pues simplemente podemos utilizar una pequeña tela traslúcida como esta que tengo acá. Este tipo de tela nos ayudan a que nosotros podamos controlar nuestra intensidad de la luz. Punto número 2. Temperatura de la luz. Siempre tienes que cuidar la temperatura de tu iluminación. A veces la podemos poner un poco más cálida o un poco más fría. Depende de ti. Depende de lo que quieras entregar. Si tú estás hablando de una situación en donde, por ejemplo, es algo que necesita ser cálido, podría ser un producto en la playa o ese tipo de situaciones que necesitas frescura, pues la iluminación cálida es lo ideal. Pero si nosotros tratamos de reforzar un poquito más los fríos, que a la vez sintamos a lo mejor hasta un hielo congelado en la imagen, la iluminación blanca o un poco más fría nos ayuda. Siempre checa los balances en tu cámara primero antes de controlar la iluminación externa. Que puede ser algunas lámparas que tenemos, pueden ser cálidas o frías. Tip 3. Utiliza back negro para eliminar los rebotes. Sabemos perfectamente que el blanco rebota la luz. Y si nosotros utilizamos el color negro, esto va a impedir que la luz rebote. Lo cual nos va a mejorar en la intensidad de la luz y también nos va a ayudar a controlarla. Podemos hablar de una rejilla que nos va a no dejar que la luz se exparsa por todo en la habitación. Y podemos utilizar simplemente algunas banderas negras como es la que tenemos acá y que les estoy mostrando en este momento para que nosotros podamos controlar. Recuerden que una textura y un rostro en donde tengamos sombras e iluminación de un lado y del otro nos va a dar un equilibrio bastante bueno. Tip número 4. Tener diferentes luces. Sabemos perfectamente que la iluminación lo es todo. Sin importar la calidad de imagen que tengamos en nuestra cámara, el número de megapíxeles y todo este estilo que siempre, siempre estamos tratando de pelear. Primero nos enfocamos en cuidar y mejorar nuestra iluminación. El que nosotros logremos controlar nuestra iluminación nos va a generar a que hagamos un excelente trabajo. Porque vamos a resaltar detalles tan impresionantes o tan importantes que a veces no los podemos captar sin una luz. Esto va a diferenciarte a que tú puedas ser diferente entre un fotógrafo profesional y un fotógrafo amateur. Estaría bueno hacer una competencia de un fotógrafo amateur contra uno profesional. Comenten a ver si les interesa. Punto número 5. Si vas a utilizar el sol como fuente principal de luz en una fotografía o video de exterior, trata siempre de fijarte en los horarios y en la posición del sol. Sabemos perfectamente que a ciertos horarios vamos a poder tener una mejor textura en la iluminación, como es la famosa hora dorada. Y no estoy hablando de este tipo o estilo de hora dorada. La hora dorada es alrededor del atardecer. Tenemos simplemente de 45 minutos a una hora para nosotros aprovechar esta hora antes de que el sol se oculte. Si utilizamos la hora del amanecer, también va a ser bueno, porque el amanecer también nos incluye otro tipo de texturas, a lo mejor un poco más frías, que a diferencia del atardecer, que son un poco más cálidas. Pero son las perfectas horas para que tú puedas estar trabajando en el exterior. Pero bueno, brothers, estos fueron los 5 puntos de la iluminación. Pero espera, 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 espera. No cierres este video. Mejor ve a mi Instagram, revisa el nuevo video para que tú sepas cómo estos 5 tips para mejorar la iluminación para hacer video y fotografía con tu celular. Brothers, nos vemos la próxima semana. Comenten si este tipo de temas les está interesando y qué clase de iluminación están utilizando ustedes. Brothers, yo soy Chuck Ross, nos vemos la próxima semana. Un poco. Y algunas que uno sepa. Nuestro sol gira. No. Sabemos de 45 segundos. No te vayas. No apagues este. Para, para. No, eso no me gustó. Corta. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas.